¡Suscríbete al canal! Hay honor en cada muerte, y el honor lleva a la redención. Venga, vamos allá. Me canso de esperar. Saludos. Estoy grabando esto, pero por la tarde vamos a empezar el evento aniversario. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Claro que sí, claro que sí. No te subas, no te subas. ¿Para qué subirse? ¿Para qué subirse? Ver lo que está oculto. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defender el objetivo A. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, curitas. No hay curitas. Debo recuperar mi honor. Meteoro. Debo recuperar mi honor. 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 Lo estoy haciendo de pena. Lo estoy haciendo de pena. Pero estoy llevando cuatro olos. Venga, vamos a tener que coger otra cosa. Porque es que... Meteoro. Debo recuperar mi honor. Debo recuperar mi honor. Tienes. Debergo. Tanto salto 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 Tanto salto